Un total de 7 personas fallecidas y 8 heridos, en su mayor parte docentes adheridos a la CENTE, fue el saldo que impactó una pipa que transportaba Chapupote contra una caseta de cobro en San Ángel Surumucapio, Michoacán. La plaza de cobro número 165 de la autopista siglo XXI, Murilia Lázaro Cárdenas, estaba tomada por docentes que realizaban una jornada de protestas, la mayoría de la región de Paracho. Fernando Cano Ochoa, encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, dijo que los hechos fueron ocasionados por una pipa que se quedó sin frenos cuando se dirigía a Querétaro, al puerto de Lázaro Cárdenas. El reporte que tengo es que un vehículo se quedó sin frenos, llegó a la caseta sin frenos en una velocidad fuerte y arrolló a los que se encontraban a su paso. Uno de los remolques de la unidad se impactó contra los sanitarios de la caseta de cobro, a su paso arrolló a los manifestantes, así como a 35 vehículos de estos que estaban estacionados. Con información de Fátima Paz e imágenes de Sergio Guerrero, informa Guasar TV. Toldos, tiendas de campaña, mantas en el suelo y carpas fueron instalados sobre la avenida Madero Oriente a fin de albergar a los docentes adheridos a la CENTE. En el plantón indefinido como protesta en contra de la reforma educativa y para exigir recursos adicionales para la entidad. Profesores arriban al improvisado campamento para llevar alimentos a sus compañeros. Están agrupados en la avenida Madero, entre las calles Virrey de Mendoza y Zaragoza, cerradas a la circulación vial. Con información de Fátima Paz, informa Guasar TV. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación amenazaron con radicalizar acciones y el gobierno estatal no atiende sus peticiones, advirtió Eugenio Rodríguez, secretario técnico de la CENTE en Michoacán. Recrudecer implica efectivamente concentrar toda esa fuerza y realizar acciones de un impacto mayor en lo económico y en lo político, en la entidad y a nivel nacional. Sin embargo, la muerte de un grupo de docentes que fueron impactados por una pipa este jueves en la caseta de San Ángel Surumucapio obligará a la CENTE a replantear sus actividades próximas, precisó Eugenio Rodríguez. Con información de Fátima Paz, informa Guasar TV. La Universidad Internacional Jefferson firmó un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte para que la institución educativa otorgue becas de 30 y 50% a los atletas destacados en la dependencia deportiva. El requisito es tener un promedio mayor a 7. Sin duda, fomentar el hábito del deporte y la actividad física para nuestros jóvenes de moriria es deber de las instituciones que perseguimos una formación integral. A través de este convenio, los deportistas tendrán la oportunidad de prepararse académicamente y destacar aún más en una universidad de alto rendimiento. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Guasar TV. La UBAC ya tiene listas sus fechas para el concurso de becas deportivas, en donde los aspirantes pueden ser apoyados para continuar su formación superior. Las fechas se aplicarán los días 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio y 6 de julio. Si alguno desea tener más información al respecto, pueden contactar al coordinador y licenciado en Educación Física Martín Castro Nieves en la oficina del Deporte Universitario, edificio C, tercer piso. Teléfono 01-443-3235-171-2185. Correo m.c.n21-arroba-hotmail.com en el Campus Santa María. Informó Jacqueline Huerta. Aquí va a estar el que quiera estar. Sentenció el director deportivo de Monarcas Morelia, Heriberto Ramón Morales, luego de la salida de Joao Rojas y la misma intención que tuvo Jefferson Montero. En su primera declaración pública como director deportivo, Ramón Morales explicó la situación de los dos jugadores. Aquí va a estar el que quiera estar y de repente es bien difícil, ya lo he mencionado públicamente y lo vuelvo a hacer, es que quieren estar en el club, por respeto a la afición y por respeto a lo que significa esta playera. El director deportivo dijo que tanto Montero como Rojas se inquietaron por las ofertas y él no retiene a quien no quiera permanecer en el club. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Alrededor de 1.700 millones de pesos es el monto requerido para solventar el pliego petitorio de la CENTE en Michoacán, explicó Eugenio Rodríguez Cornejo, secretario técnico de la sección 18. Un aproximado que tenemos es alrededor de 1.700, 1.600 millones de pesos. Uniformes, becas, útiles, infraestructura y contratación de nuevo personal de apoyo es el núcleo de pliego petitorio que está en gestiones desde el pasado mes de mayo. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Con 29 votos a favor, el Congreso de Michoacán reformó el artículo 49 de la Ley de Turismo, que ahora posibilita la entrega de una condecoración a los prestadores de servicios del ramo que destaquen por su labor y promuevan el Estado. Consideramos que es más concurso que nos da la condecoración al mérito turístico cada año, lo que permitirá dar ese inicio a las actividades turísticas y que les apoyen a las personas y empresas de voluntad a ser amigual. Con dicha distinción, los prestadores de servicios se verán motivados para desempeñar de mejor manera sus actividades y así atraer a más turistas. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. A dos meses de que oficialmente inició el periodo de lluvias, el nivel de las presas de Michoacán está a menos del 35% de su capacidad. Esta condición no es preocupante aún para la Comisión Nacional del Agua, pues apenas inician las lluvias. Tenemos ahorita la mayoría de las presas en un nivel bajo de almacenamiento, que ahorita les podría decir que es hasta cierto punto normal. Señaló que acaba de concluir el periodo de riego y las lluvias han sido de gran beneficio para el campo. Se espera que continúe esa dinámica de precipitación pluvial. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Organizaciones sociales y estudiantiles exhortaron al gobierno de Michoacán a que mejore las unidades de transporte público y se haga un estudio real, dijo el diputado Eleazar Aparicio III en el marco del foro El transporte público que queremos. Las amas de casa, los estudiantes y la sociedad en general se han estado quejando de esta alza que desde el gobierno, desde el Ejecutivo, de manera unilateral, a través de la COCOTRA, hizo, publicó y ya se está dando. Una alternativa para apoyar a los usuarios es que el Ejecutivo Estatal aplique un subsidio para que disminuyen las tarifas, propuso el legislador. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.